Hoy presentamos El Hotel Hoy presentamos El Hotel Piedad Piedad Piedad, ¿puede venir un momento, por favor? Esto es intolerable Esta mujer nunca contesta No sé si me está escuchando Piedad 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 ¿Me llamó? No me asusta así que me puede dar un infarto ¿Por qué no lo podiste por este aparato? Tienes que responderme cada vez que yo te llamo Tienes que me lo ponerme por el aparato ¿Dónde vas? ¿Me llamaba, señor? Piedad, ven inmediatamente Ok, señor Ok, señor En menos de lo que canta un gallito Venga, al toque, ven, mamita Al toque, al toque Aquí estoy ¿Por qué siempre estás escapando de mí, mamita? Porque yo no soy una mujer fácil, señor 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 Yo no soy una mujer fácil ¿Ok? Y usted lo único que quiere de mí Es... Quiero todo Quiero todo Quiero todo Quiero todo Quiero todo Quiero todo Quiero todo, señor O... O me molesto de verdad, señor Molesto No seas tan arica, por favor Señor No, señor No, señor Ay, puta madre Señorita Piedad Tiene algo más que encargarme Que he terminado de arreglar las habitaciones del cuarto piso Por favor, no molestes, Josefaya Estamos en reunión de directorio Bueno, ahora puedes ir a la cocina Bien, señorita Pero no empieces a probar la comida Porque después todos nos quedamos sin combo ¿Por qué siempre me está atacando, señor? ¿Por qué mejor no me despide de una vez? No, ¿tú sabes lo que pago yo ese TS por ti? No, no, no Ay, mira Por favor No seas tan quisquillosa Yo no soy cosquillosa No Qué bruta encima ¿Qué soy? Quisquillosa Remirgosa Delicada Total ¿Qué soy? Remirgosa Delicado Quiquillosa Todo Bueno, en el sentido en el que lo digo es lo mismo Sí, sí, por favor ¿Ya? Por favor, quieren empezar a pelearse ustedes, ¿ya? ¿Ya? Mientras los dos ustedes me van a volver loco Ay, señor Usted no necesita ayuda para volverse loco Claro ¿Cómo anda usted mirándole a cada rato el... Este que no tiene? ¿Pudiendo mirar uno más grande? Con permiso Es mejor que te metas a la cocina ahora mismo Y tranquilita, hermosa Ya me va a extrañar cuando me vaya ¿Dónde nos habíamos quedado? En que le dijo a Josepa que... Que estábamos en reunión de directorio Y... Y a mí nunca me comunicó que me había ascendido, señor Eso depende de... Eso depende de cómo te portes conmigo Señor Nunca le he dado pie para que se me incinue así Como tampoco le he dado nunca una bofetada a un superior Así que no haga que empiece por usted, ¿ok? ¿Qué? ¿Que no empiece para que me incinue con un contigo? No En lo de la bofetada, señor ¿Sí? ¿Para qué me llamó, señor? ¿Para qué me llamó? Para tener el placer de verte cerca Bueno, pues... Ya me vio Ahora sí ¿Me puedo ir? Hasta luego ¡No me meto! O tú me mareas, amigo De verdad ¿Para qué te llamé? ¡Ah! Quedate un ratito acá Por si hay algún cliente Ok Voy a mi oficina A avisar a... A esta empresa transportadora de dinero Para que venga y recoja todos los caudales que hay en la caja fuerte ¡Lo dije! ¡Sin fronter! ¡Lo dije! ¡Bravo! ¿Qué? ¡Ah! ¿Más seguro usted en el banco? Ya regresa ¿Aló? Paulio ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Ay, mira Hoy tiene que ser el día ¿Está un Gonzalo y vi contigo? Bueno, no me importa Que vengan y se alojen tal como lo planeamos ¿Sí? Después lo haces tú Sí, sí, sí ¿Ok? Solamente tenemos esta noche para llevar a cabo el plan El dinero del fin de semana, mi amor, está aún en la caja fuerte Sí, ok Hay que hacerlo planeado Chao, mi amor Te amo Imagínate cómo sería eso si tuviera Si tengo ya No lo has visto Mañana a primera hora va a hacer el recojo Bueno, entonces con su permiso, señor Voy a seguir trabajando Permiso Sí, 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 sí Una semana más de éxito Si esto sigue así ¿Cuánto voy a poder mejor...? No No Pronto voy a mejorar el hotel Qué bien está caminando este hotel, por favor Señor ¿Puedo hablar como sea unas palabras? Háblale lo que quieras, dime Yo no hablo así Si quieres hablar de tus obligaciones Tiene que ser con piedad Ella se encarga de esas cosas ¿Por qué me tratan mal, señor? Especialmente delante de ella No es especialmente delante de ella Además, no te trato mal Solo con autoridad, nada más Pero siempre me grita O me disminuye Yo que soy tan frágil ¿Qué? Que me disminuye y soy tan frágil Oh, eso está bien difícil, ¿no? Siempre estás igual de grandota ¿Qué te pasa? Ve, ve ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué? ¿Qué? Ve, ve, ve lo que me dice Siempre me dice esas cosas ¿Por qué no se lo dice a ella? ¿Ve? Claro que le digo cosas Sí, pero cosas lindas ¿Querés que te diga una cosa linda? Dígame una cosa linda Ricky ¿Te digo más cosas lindas? Sí, pero no me insulte de nuevo O sea, anda detrás de ella Como un chancho en celo Digo, como un perro en celo Ok Si viera la cara de sonso Que pone con... ¡Eso no te lo permito! Déjate de dontería Y andate a la cocina No quiero irte más Siempre me ha de votar de su lado Y todo porque no estoy cariño Tengo como la placa Yo también tengo Ve y no es el pronter Eso no es el pronter Es una cámara Oye, esta es tonta O se está volviendo loca Por Dios, no entiendo Qué bonita está la tonta Buenas tardes Desde luego son buenas ¿Vienen a hospedarse? ¿A hospedarse acá? No Venimos a conocer Ah, qué bien, hombre Gonzalo, mi amor Compórtate ¿Qué va a pensar el señor? ¿El quién? Señor No, el señor no va a pensar Nada Nada Eh... ¿Pasa algo? Gerardo Rivas, dueño de este modesto hotel Mucho gusto, encantado Encantado Usted es el modesto Perdón Su local es... ¡Oh! ¡Precioso! Eh, viniendo de ese halago de parte suya Es como recibir el premio Nobel a la hotelería Es realmente muy acogedor Eso, realmente muy acogedor Sí Muy agradecido Sería tan amable ¿Me dan permiso, por favor? De registrarse Muy claro ¿Su nombre? Gonzalo de Muérdago Ibides Orna ¿Gonzalo de Muérdago qué? Muérdago Ibides Orna Ibides Orna Ajá Y ella es mi esposa Ya sé, pero ¿cómo se llama? Beatriz González y Alcanfores Beatriz González y Alcanfores ¿Alcanfores? Ajá ¿Qué cuadra? Diez Bueno, permítanme sellar en sus habitaciones ¿Ese es todo su equipaje, señor? Efectivamente Siempre viajamos con lo imprescindible Además, solamente nos vamos a quedar un día ¿Un día no es? Eh, es una costumbre ¿Qué tenemos? Una costumbre que tenemos Ya Bueno, ahora nos acompaña a la deshabilitación ¿A dónde? Muy amable Gracias Gracias ¿Dónde, señor? Mi administradora Hola Hola Es un placer Hola Una preguntita ¿Tú no salías en los Monster? Por favor, piedad Más respeto con los miembros Perdón, señor Piedad, ¿dónde está el resto del personal? Eh, están en otros quehaceres, señor ¿Para qué los necesita, señor? Yo lo puedo hacer Entonces Llévalos tú a su habitación Ok, señor El asiento sirve Ok Yo lo llevo Señorita, ¿le llevo su equipaje? ¿Cuál? Ese, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál es? Venga Antes de entrar Separe una más cerca de la nuestra Para mi hermanito Braulio Que debe estar llegando en cualquier momento No se preocupe Yo siempre voy a estar preparado Con una cerca de la suya ¿Me sigue, por favor? ¡German Monster! No sé si piedad es tan eficiente Que siempre que la llamo Tiene el personal ocupado en otras cosas O al contrario Es tan descuidado Que le están tomando el pelo Pero por alguna razón Desde que ella está a cargo De esta administración Nunca encuentro los botones Señor ¿Qué? ¿Están acomodados? ¿Todo bien? Sí Es muy fácil llevarlo a su vida así ¿Por qué me trataste a su vez? Ay, ¿cómo? Si yo soy todo miel contigo Ay, señor Por eso mismo Tanta miel En tremendo Cuerpazo empalada Esa mejor ¿No oíste? Tanta miel En tremendo Cuerpazo empalada Esa mejor ¡No! ¡Cosa más! ¿Prefieres entonces Que te trate Como un patrón a su empleada? Sí Mejor, señor De esta manera No estaría acosándome En cada sitio donde me ve Eres muy mala conmigo Muy mala Señor Con permiso, señor ¿Qué quieres ahora? Con usted nada Con la señorita Piedad Dime, Josefa ¿Qué le diga Josefa? ¿Por qué? Si se llama Piedad No, no, no Que me digas Él ya ha dicho Dime Josefa Dime que tú digas Josefa Dime Coma Josefa La coma No lo dijo, pues, señor Claro, porque si dice coma Te vas a tragar Todo lo que hay en la cocina Yo solo como Lo que usted deja Nada más Quiero saber ¿Qué le suena? Pero que sea rápido, por favor, ¿eh? Ella y yo tenemos que hablar Sobre la marcha del hotel ¿La va a ser su socia? Ese no es tu problema Oye, ¿estás loca, socia y yo? No No, no No le falta nada para hacerlo Bueno Señorita Piedad ¿Puede venir conmigo a la cocina? Necesito hacer compras Y necesito que usted revise la lista Bueno, te sigo Vaya, por favor Pase usted Usted, por favor Después de usted Ok, vale No Oiga Oiga Nada que hacer La flaca me gusta Pero a veces veo a la gorda y No sé Tanta carne pa' agarrar Te juro La cabeza me calienta Siento que estoy en una orgía Una mano acá La otra acá Ay, no más porque si no, mérmelo ¿Me habrá leído el pensamiento? Buenas tardes Buenas tardes Ah, buenas tardes Dígame Quiero saber si aquí está hospedado el señor Gonzalo de Muérdago y su esposa ¿Muérdago qué? De Muérdago Ah Sí, sí ¿Y ustedes? Yo soy Braulio González y Alcanfores Cuñado del señor de Muérdago El hermano de la esposa Alcanfores Sí, bueno, yo no puedo tampoco opinar porque no conozco a su familia Además no he ido al zoológico aún Ya que ahí estés muy simpático, por verdad Ordenar es como me dijo que se llama Braulio González y Alcanfores Y Exacto Y Alcanfores Y es canseco Era paralela por ese hermano en lo mismo Es verdad Ordenar es que lo dieran a su cuarto Está justo ante su hermano Muy amable, gracias Señor, sí El señor es hermano de la señora que vino con el señor anteriormente Anteriormente No, anteriormente Sí Por cierto ¿Dónde están los botones, ah? Acá No Los que se encargan de llevar el equipaje Ah, ellos Los encomendé a hacer otras cosas, señor Ah, bueno Que los obligan a permanecer ocupados Entonces tengo que hacer yo las cosas Entonces se puede llevar a la señora a su cuarto por favor a la 106 Sí, sí, sí Por supuesto, señor Pero yo No, no, no No se moleste No La llevo yo mismo Además así disfruto del placer de su compañía Aunque sea hasta mis habitaciones Indíqueme el camino Yo voy detrás de usted Ok No, detrás no vas a agarrar Diego, pa' ahí No hay nada ahí ¿Verdad, no? Sí, no hay nada Pásalo más, Gasparín Pasa, pasa Qué graciosa esta placa Por lo que veo Le cayó competencia Y me parece que usted lleva las de perder Él es más joven Más guapo Y más... ¿Quién te ha llamado a ti? ¿Ah? A más no necesito tu opinión Y te diré algo más Te equivocas Si crees que tengo miedo Que ese muchachito Puede quitarme algo Que yo quiero A una mujer Vete a tus Quéhaceres No tengo por qué Darte más Explicaciones Faltaría más Señor ¿Qué? ¿Se te escapó la manzana? ¿Qué pasó? ¿No has gritado? ¿No? Ah, entonces me pareció Con su permiso ¿Todo listo? Completamente Yo espero con él En mi cuarto Cuando tú te vayas a la calle Entro yo Y lo emborracho Esto es Pero tienes que llevarlo al cuarto No olvides Que cuando yo regrese Por la mañana Ahí lo tengo que encontrar Y lo acusas De querer emborrachar A tu mujer Y luego tratar De abusar de ella ¿Ah? Haces el escándalo Del siglo Y ustedes Se van Pero pagando el hotel Para que no haya sospecha alguna Luego Yo renuncio Con el pretexto De que me enamore De Brawler El flechazo del año Y después A gozar De la platita Del gordito Bien lejos de aquí Ya, vamos Todos a su puesto Vamos Yo lo espero acá Señor Gonzalo Si deseaba algo No tenía más que llamar ¿Puedo ayudarlo en algo? Sí Quisiera hablar con usted Alguna queja Usted Se ha fijado en mi mujer ¿Oh? Usted se ha fijado en mi mujer ¿Oh? ¿Oh? Usted se ha fijado en mi mujer No, la ligera Así es Así nomás Como que Sí Si usted la conociera mejor Creo que me daría la razón ¿En qué? No lo entiendo ¿Qué pasa? Es que ella es ahí Donde usted la ve Con ese cuerpo Es muy fría No No parece ¿No? Bueno A simple vista Quiero ir ¿No? Ese siempre Ha sido mi problema Fíjate La llevo a recorrer Todo el mundo Esperanzado Y siempre me hace lo mismo ¿Qué le hace? Llegamos al hotel ¿Ya? Nos metemos al cuarto ¿Ya? Enseguida a la capa Totalmente caratalista Para la acción ¿Y? Se queda dormida Hasta el día siguiente No No me diga Claro Yo en ese plan Muy a menudo Me siento solo Y aburrido Y necesitado ¿Ya? ¿Quién lo diría? ¿No? Una esposa como la que tiene Y no parece Lo que son las cosas ¿En qué posiciona yo? ¿En qué posiciona yo? No 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 Oigan ¿Qué es el otro catazo? Yo soy todo un hombre Soy todo un hombre Muy vital Muy pipiléptico Y necesito ¿Necesita qué? Ya, no más No hay joven ¿Me compré? Ya, sí lo entiendo Tal vez el señor Desea otro tipo de compañía Más liberal Fogosa Ardiente Eso Eso digo Una mujer Que le haga Eso Sí Sí Mujer Ah, sí Entonces yo puedo ayudarlo No se preocupe Sé dónde puede encontrar Una damita Más acorde con sus deseos Eso Y por supuesto que Aseguro que eso quedará Entre usted y yo Eso sí De todas maneras No debe saberlo mi esposo No, jamás Si no A pesar de su carácter Me tiene bien marcado ¿Sí? Todas Ya ¿Ah? Es que hay muchos monos Adelante Aló, Pedro Necesito De mejor dicho Necesitamos un favor Muy especial tuyo Si tengo un cliente acá Y quiero brindarle La mejor atención posible Voy a enviarlo a tu Club privado Este que tienes Para que tú Le presentes Compañía clase A ¿Comprendes? Sí, sí Sí, no se preocupe Eh, discreto ¿Ah? Es discreto, señor Pedro Por favor, es una tumba ¿Yo? No como va a morir Si estoy hablando con él Ya lo que preparaste ¿Qué sabes, amigo mío? Lo mejor de lo mejor, ¿ah? Gracias Chau Ahora usted va a ir al hotel A esta dirección Pregunte por Pedro, ¿ok? 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 Excelente Entendo Señor Rivas No sé Cómo agradecerle Este pequeño favor No se preocupe Para eso estamos los amigos Porque desde hoy Lo consideraré Consideré Desde hoy Usted será mi amigo Ah, no debe perder Un minuto más En la puerta Con la taxi Y no se preocupe Por su esposa ¿No? No, no Si llegara a despertarse Y pregunta por usted Le prometo que Que yo la voy a tener El mayor tiempo posible No, estoy mal de la voz Ah, si la iré esa tarde Toque el tiene Porque voy a cerrar la puerta ¿Ok? Muchas gracias Adiós Ahora lo digo yo Usted es un buen amigo Vaya, vaya, vaya Lástima que la esposa Se haya acostado Veré cómo despertarla Porque está más buena Que el pan Buenas noches Ay, no ¿Por casualidad te ha visto a mi esposo? Por casualidad no No, lo he visto porque pasó por aquí Al momento de salir de la calle Ay, lo que me faltaba Claro Se ha ido y me ha dejado sola Y encerrada Es una forma de decir ¿No? Yo ya sé que yo soy para usted Que no soy para usted Como el señor de Muérdago ¿No? Pero si gusta Puedo hacerle compañía No hay problema Al menos hasta que su esposo vuelva Si no le molesta Digo, ¿no? ¿Molestarme? Al contrario Le agradezco No me gusta pasar la noche solita Menos cuando me desvelo En ese caso ¿No desearía tomar algo? No sé ¿Tiene whisky? Sí Es mejor ¿Puedo hacerle un whisky? ¿Preguntarle algo íntimo? Mire, pregunte si desea Pero no le aseguro responder Tomaré riesgo ¿No me acompaña? Hasta el fin del mundo, si quiere Digo, con el whisky ¡Ay, whisky! Sí, sí No se ve el propio agar Salud Eh, antes que me pregunte nada Dígame con toda sinceridad ¿Cómo me encuentro? ¿Puedo ser totalmente franco? ¿Puedo ser totalmente franco? De verdad Ay, ojalá mi marido Pensara como usted Creo que cualquier hombre Que aprecie la belleza Pensará lo mismo que yo De verdad Amare Gracias Es una pena Tiene unas risas como Salud Antes de salir Hablamos un poco Y me dio a entender Que estaba Algo decepcionado Con su procedencia Que usted se duerme demasiado Rápidamente Y que se aburre Porque no cumple Porque no cumple Con sus obligaciones de esposa Como es de vida ¿No se acotreyó? No podía afirmar No podía afirmar El coño ¿Y si Le demostrara Lo contrario? Si me ¿Qué? ¿Le demostrara Lo contrario? Ajá ¿No tiene miedo Que Que le tome La La palabra? No Salud Salud Y que su marido Regrese Y la encuentre así Con tan poca ropa Digo Ustedes Tonto No Quizás Tímido Tal vez Tal vez Aunque no lo crea Soy un hombre Mundo Pero reconozco Reconozco Que su sangraría Me Mes 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 El bolsillo No se acerque entonces Ojo Por favor señora No estamos tan solos Como parece Ni se Aplausos, su hermana. Esta noche, ay pobrecito, ¿se durmió? No, que me voy a dormir. Esta noche, no me importa. No le importa. No. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? Usted me cae muy simpático. ¿Bebamos? ¿Bebamos? Voy a poner el saludo. Usted a mí me encanta. Soy una dama. ¿Ya? Pero esta noche, me olvidaré por completo de eso. Siempre me preocupaba las mujeres hermosas. No, repita lo que dicen todos los hombres cuando quieren conquistar a una mujer como yo. No, no. No lo he dicho con esa intención. Sino porque es la pura verdad. Ahora, cuando estoy cerca de una mujer como usted, gusta que me tiembla todo el cuerpo. La sangre es mejor de las chorras. El corazón palpita a mes por hora. Y se me endurece. Se me endurece la mente hasta ponerme bruto. Ah, era un esfuerzo por creerme. ¿Sí? Pero parece que es pura boca. ¿Seguro? Porque hasta ahora... Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Madre santa, díganme todo suyo, señorita. Y podría ser suyo también. ¡Hola, mi...! ¡Venga conmigo! ¿Voy con usted? Sí, a mi patita. Tengo frío. ¡Kiko! ¿Me parece? ¿O se me está moviendo el piso? No, no es para eso. Puedo tutearte, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras, hijo mío. Aguanta, muchachito. Aquí no. Es muy peligroso. ¡Oye, ya era difícil ahora! Vamos a mi cuarto. ¡Vamos a mi cuarto! ¡Déjame donde quieras! ¡Cosiglado! ¡Puta! Porque soy un huevo de miedo. ¡No, mamá! ¡Dejo mentir a sus madres! ¡Que te voy a entretener! ¡Ni entre sal tienes sus cositas ahí en la ca... ¡No, perdón! ¡No dije nada! ¡Qué lindo su besaña! ¡A ver! ¡Ajá! ¿A dónde? Espérate un ratito. ¿Qué pasa? No me dejes sola. ¿Ya? ¡Vamos, vamos! ¡Qué buen soporte quiere mamá! ¿Sabes qué? Tu marido es un beso. Tu marido es un tarado. Quédate ahí, mamá. Quédate ahí y sonríe. Sonríe a la cámara. Él prefiere irse de puerta en puerta a que hace con ese menomento ese estuato de mujer. Sin importar que hay que haga un sinvergüenza. ¿Qué le aprovechase de ella? ¿Verdad, no? Sí. Un sinvergüenza. ¿Qué hace el bebé? ¿Qué hace chupar? Bueno, primero bebé. Y después, ¿quién sabe qué? Vamos a averiguarlo. Vamos. Vamos a... Y no vayas a... No vayas a pensar que te voy a fallar, ¿eh? Al contrario. Con el whisky, Julián se pone... Porque Julián... ¡Uuuh! Está que se pone, 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 pone. Yo te sigo. ¡Ah, su madre! La tengo dominada con... Pobre Gonzalo, tan joven y con caché. ¿Dónde está? No te voy a hacer lejos, pero no te alcanzo. Vamos. Al fin. Creí que no lograría sacarla de aquí. Es el momento de aprovechar para vaciar la caja fuerte. Bueno. ¿Tienes todo listo? Sí, sí, sí. Me cede de memoria la clave. No nos verá nadie, ¿no? No, no. No creo. Todo el personal está en sus cuartos durmiendo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Una preguntita. Yo tengo igualito que ella, ¿no? No. No tanto. ¿Me puedes dar un poco de confianza, por favor? Confianza, nomás. No seas hue... Así, no. Así. Déjate, tonterías. Lo que no, lo que no. Escucha. Ahorita no hay tiempo para eso. Después hacemos lo que quieras. Ya. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Más confianza. No. Ok. Gracias. Ah, perdón. Falta algo. ¿Qué pasa ahora? Me olvidé la bolsa. Espérame, espérame. No te mueras. No seas, espérame. Oye, ese, por favor, te lo traigo, vea. ¡Ey, venganse! ¡Ey! ¿Qué pasa, Sado? Parece que todavía no se ha dormido. Bueno, no te preocupes. Ella sabe hacer muy bien su trabajo. No lo va a dejar salir. No te preocupes. Tienes razón. Nunca falla. Oye. Pásate. ¿Voy a pasarte por tremendo? ¿Ah? ¿Voy a pasarte por ahí? Es que yo nunca, mi amor. Bueno. Ok. Vamos. Imagina que yo también tengo... ¿Sí? 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 ¡Andale! Pero me pareció oír gritos y ruido por aquí. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? A menos que en esto te lo haya fantasmas. ¿Alguien ha estado acá tomando? ¿Sí? Seguro que ha sido el patrón tratando de convencer a la flaca. ¿Sí? ¿Qué? Pero qué tiene ella que no tenga yo? No contesto. No contesto. Pero algún día la voy a agarrar y le voy a retorcer el pescueso como una galina sin cuerpo. Y a él le corto todo. ¿Torito? Aunque bueno, pínzate. ¿Qué raro? ¿Qué raro? No volví a dormir. Hace el sueño. Ya perdí la noche. Tan bonita que estaba. Venga, venga. ¿Viste? Todo salió a la perfección. Y el gordo ya va a estar jato. Así que normal, normal. No se le escucha ni respirar. Oye, ¿verdad? ¿No lo habrán matado? ¿Y a ti qué te importa? ¿Ah? ¿A ti qué te importa? Ok. Vamos a esconder esto en el maritín de dos segundos. ¿Sí? Y lo sacamos mañana. Ahora vamos a pasar una noche igualita a la de él. Es la mejor propuesta que me has hecho desde que llegué a este lugar. ¡Ah! Estos van a dormir hasta mañana cuando llegue Gonzalo y siga con lo del plan. Sí. Vamos a entrar. Vas a gozar más con este cuerpo, papito. Te lo aseguro. Veremos qué se hace. Ahora... Ahora... Despierta la mujer que en mí dormía. Oye, yo creo que aquí sí pena, ¿verdad? Porque ya arreglaron todo. Bueno, sí. ¿Cómo la alegra? Ahora... Despierta la mujer que en mí dormía. Mira... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me juro que es que es un malentendido, señor. ¿Malentendido? ¿Cuando la acabo de encontrar en la misma cama con mi mujer? No me acuerdo cómo y es, señor, ahí. De verdad. Solo me acuerdo que ella vino... Acá. Oh. Y como le había prometido a usted entretenerla... Lo hice nada más. ¿Cómo? ¿Acostándose con ella? ¡No! No. Solo conversamos un poquito nomás. Ella quise tomar unos traguitos. ¡Ella no bebe! No. Estesáticamente la hizo beber hasta emborracharla. Con intenciones de violarla. ¡Es usted un morboso! ¡Yo no soy ningún baboso! ¡He dicho morboso, no baboso! ¡Tampoco! Entonces, ¿cómo va a explicar su conducta? ¡Un momentito! A mí no me estará antes, ¿ah? ¿Qué es eso? Está bien. Reconozco que usted me encontró a mí acostado con su mujer ahí, en la cama. Ella encima, Diego, al costado mío. Muy bien. ¿Qué intentaba hacer con ella? Estaba conversando. Yo sé que mi mujer es inocente. ¡Totalmente es inocente! ¿Sabés? Esta cosa... ¿Qué? ¿Usted? ¿Yo? No, sale de ahí. ¿Usted trató de decir ese... ¿De cómo se llama? ¡Eso! ¡Seducirme! Mi amor, ¿viste dejar que diga eso? Esa es otra ofensa. Me voy a acusar no solo de intento de violación, sino de familias falsas, testimonios. ¿A quién vas a acusar tú? ¿A ti? ¡Sí, sí! ¡A este tipo quiso abusar de mí! ¡Me tocó por aquí, por allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Me obligó a ponerme esa ropita interior que a ti tanto te gusta, mi amor! ¡Y también que le modelara mientras me comía! ¿De qué? Con su mirada, mi amor. ¡Cinco! ¿Qué es todo eso yo? No me acuerdo. ¿Yo abusar de usted sexualmente? ¡Usted podía darme lecciones de eso! ¡Basta! Eso no se lo voy a permitir. Me ha sido ofreciendo... Me ha sido ofendiendo en mi presencia. ¡Yo no lo ofrezco! ¡Ofende! ¡Tampoco he abusado de ella! No se acuerda porque se emborrachó. ¡Pero sí quiso abusar de mí! No, abusar no quise. Solo pasé un ratito de vacarme. No, no, Diego. No. No, no. ¡Usted fue la que me provocó a mí! Dígame, ¿qué hacía la noche usted aquí en el hall del hotel? Buscando a mi marido. A ver. Estaba buscando a mí. ¿Puede ser? Pero después me pidió de beber. Empezó a quejarse de que acá a mi compadre no le da bola. Ni tampoco la otra cosa. No le daba nada. Entonces, ¿qué podía ser un caballero como yo? Acompañarle en su pelo. ¿O no es chico? Pero usted empezó a jugar con Julián y con mis instintos. ¿Sigue Julián? ¿Ah? ¿Julián? Julián. ¿Y uno no le dé piedra, pez? ¿Qué quiere que me diga? Hay que ser de piedra, ¿por qué? ¿Entendráse ahí? Basta. Esto es intolerable. Vamos a empacar vivir. Vamos, mi amor. Nos iremos inmediatamente de este sitio, dentro de perdición. Y usted, prepare la cuenta. Me voy a pagar, solo para que vea que nosotros, sí somos gente decente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí hay mi cabeza! Te va a reventar a mí. Esto me pasa por hacerme el conquistador. Yo no sé para qué chupo si sé lo que me va a pasar al día siguiente. Buenos días, señor. Ah, no grites, por favor. No, no estoy gritando, estoy hablando normal. No, siento una campana. De verdad, acá, cada palabra tuya retumba como un concierto de tambores. Señor, ¿le preparo algo de tomar? ¡No, me ha... No, 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 no. Hablo de café, señor. Ah, café. ¿Cafecito? No, no, gracias, no, no, gracias. Ok. Buenos días. ¡Qué churro! Buenos días, ¿el señor Rivas? Sí, yo soy. ¿Usted viene de una empresa transportadora? ¿Efectivamente, señor? Sí. ¿Dónde va a ser el recojo? No, usted no es el que... No, no, no. Ah, ¿ustedes ya? ¿Ustedes cómo se llaman? Yo soy el agente Luis. ¿El agente Luis? Exacto. Ah, ¿el de lavero? No, no, no. No, a mí no me digas eso. No, a mí qué, qué, qué. Estoy trabajando. Sígame, por favor. Verónico. Sígame, por favor, y discúlpenme apariencia, porque me he sentido un poco mal y me acabo de despertar. Sígame. No tiene importancia, señor. Capacá, Caparín, Raúl, ven, ven. ¿Ya? Ya. Llegaron a recoger el dinero. Así que, ahora, el gordito va a explotar, ¿sí? ¿Va a explotar? Sí. No, va a explotar cuando se entere, ¿ya? Así que, por favor, hay que hacerlo convenido. Amor, a primera vista, nos amamos y nos queremos mucho. Piedad, pronto. Pronto. Piedad. Alguien ha robado la casa fuerte. Hay que llamar a la policía. Bueno, señores, con su permiso. Yo debo retirarme. En cuanto sepa algo, me avisa para ver si regreso o cancelo el recojo. Hasta luego. Y eso, ¿qué usa pronto, eh? No lo puedo creer, señor. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Estás segura que han robado de verdad? ¡No! ¡Se lo acabo de ver! Pero, 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 ¿cómo, cuándo, a qué hora? ¿Cómo, cómo, cuándo, a qué hora? ¿Cómo, cómo? Llama a la policía. Yo me voy a dar un baño rápido. ¡Pero hazlo de una vez! ¡Llama! Enseguida, señor. Y que nadie abandone el hotel mientras llega la policía. Lo dejo en tus manos. Sí, señor. Sí, sí, sí. Señor, puede confiar en mí como si fuera usted mismo. Digo, en mí como si yo fuera usted. Puede confiar en mí, nomás, señor. Voy a bañarse, por favor. Ok. Gracias. No tardes. Ya, ¿qué pasó ahora? Ya, se fue el empleado. Ya. Avísale a Gonzalo y a Vivi que se preparen. ¿Sí? Por favor. Ya. ¿Se puede saber qué pasa? ¿Por qué tanto cuchicheo? Ya, ya descubrió el robo. Tranquilo. Vamos a seguir con nuestro plan, tal y como lo teníamos previsto. Así no vamos a poder sospechar de nosotros. Bueno, me ha encargado que llame a la policía y que no deje salir a nadie. ¿Y nadie se irá? ¿Qué? ¿De dónde está? Bueno, ha ido a darse un baño rapidito. Rapidito. Con ese cuerpo se va a demorar como cuatro horas. Tenemos que aprovechar para escapar ahorita. ¡Nadie se va a ir de acá, no seas estúpido! ¿Qué o sea, quieres creer a toda la policía de la ciudad encima? Tranquilos. Vamos a hacer todo tal cual y como les dije. Y no quiero nervios en última hora. Ya saben que cuando me enfurezco me pongo como una fiera. Pero, jefe, jefe, también... ¡Nada de peros! ¡Haga lo que les digo! Sí, señor Monster. Perdón, sí, sí. Perdón, perdón. Dígame, ¿llamo a la policía? Por supuesto. Que nada nos haga ver sospechosos. Sí. ¡Vamos, vamos, apúrense! Sí, sí. ¿Esto estará en lo cierto? Sí, sí. Seguro, mira, si él planificó el robo a la perfección, entonces todo tiene que ser seguro. Así que hay que seguir sus órdenes, ¿sí? Yo llamo a la policía, ¿ok? Escúchame. Yo voy a llamar a la policía. Vas a agarrar y vas a guardar el dinero en el maletín de doble fondo. Doble fondo. Sí, y listo, ¿ok? Vamos. ¡Ladrones! ¡Eso! ¡Sobre mi cadáver! ¡Has escuchado todo, amor! Vamos, a ella. Tú primero, mi pibu. ¡Has escuchado todo. ¡Has escuchado todo! ¡Has escuchado! ¡Caída! 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 ¡Comida! 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 ¿Habrá llamado ya a la policía a piedad? ¿Aló, comisaría? Sí. Mire, oficial. Habla Gerardo Rivas. Sí, el dueño del Hotel Gran Parisien. Sí, el Gran Parisien. No, el Gran Monetón no. Gran Parisien. Sí. Quiero reportar un globo. No, ¡un robo! ¡Han vaciado la caja fuerte del hotel! ¿Cómo que estaba lleno de agua? ¡No, de plata! ¡Con eso la han vaciado! Gracias. ¿Vas a mandar dos unidades? Está bien. ¿Dos patrulleros? Sí. Le aseguro que ningún huésped va a salir, ni el personal va a salir del hotel. Sí, sí. Los espero. Hasta luego. ¿Qué raro? No sabían nada. ¿Por qué no habrá ido más a piedad? ¿Se siente mejor, señor? Sí, gracias. Tienes que llamar a la policía. ¿Por qué no llamaste? ¡Ay, señor! Es que tenía problemas con el camionzazo que está afuera. Entonces estaba arreglándolo, ¿no? Y traté de llamar y estaba ocupado, entonces decidí llamar después. Y lo iba a hacer ahorita. No, no. Ya lo hice yo, ya. Ah, ok. Señor, ¿me puede perdonar? Es que si me... Si me demoré es que estoy con la cabeza en otra parte. Te entiendo, te entiendo. Te ha afectado la garantía. Eh, sí. Pero además de eso, hay algo importante que debo decir. ¿No mirás que se fueron los huéspedes? No. Pero me voy yo. ¿Te vas tú? ¿Por qué te vas? Señor, me voy por lo que siempre le dije. Cuando encuentre al hombre de mi vida, lo seguiré hasta el fin del mundo. ¿Encontraste al hombre de tu vida? Sí, señor. Encontré al hombre de mi vida. Sí, señor. Era acá. ¿Quién es? Él. Mi vida. ¿Se lo dijiste ya? En este momento, mi amor. Usted, perdone que le quite a su administradora, pero en ella he encontrado a la mujer que siempre busqué toda mi vida. Y no pienso dejarla escapar. ¡Ah! No, no, no. Iba a decir que nos casaremos lo más rápido posible. Me alegro por ustedes. Veo que hasta adelantaron la luna en él. O al menos lo parecen. ¿Y qué hago yo ahora? Eh, creo, señor, que lo mejor sería buscar a alguien que me reemplace. Usted sabe, ¿no? ¿Qué? Cuando surge el amor puro. Sí. Es así, no se puede evitar. Claro. Es así. Déjalo ahí. Hechicero que va a ganar de ti. Le mando a ganar. ¿Qué puedo hacer? ¡Felicidades! Voy a buscar mi maleta, señor. Permiso. Ven. Señor, mi cuenta, por favor. Señor de Muérdago. Yo quisiera... Ahora sé las explicaciones. Simplemente deme mi cuenta. Lo siento. Nadie puede retirarse del hotel en ese momento. ¿Nadie? ¿Puede explicarme los motivos? Se ha producido un robo, señor. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿O ahora también pretende acusarnos nosotros de ese delito? No, no, no acuso a nadie. Todos somos sospechosos, señor. Hasta yo, mientras no se detenga al autor o a los autores del hecho. A mí no puede retenerme. A mí tampoco. Lo lamento, señor de Muérdago. Pero es así. De verán, de verán, de verán, de verán. De verán esperar a que llegue la policía. Usted, señor de Muérdago. Y usted, señorita Larco. Y a los autores. Arco, el autores. Llamaré a mis abogados, pero no me quedo un minuto más en este año. Dame a quien quiera, señor. Tendrá que hacerlo, ¿le guste o no? ¿Ah, sí? ¿Y con qué derecho, ah? ¡Con el derecho, el izquierdo y el centro! Señor, eso es un abuso, señor. ¡Me entendió! Pero un ratito, ¿no? ¡Un ratito! Nos quedamos un rato. Y aunque usted esté enamorado y quiera casarse con alguien que le me entera confianza, usted tampoco sale de acá. Después, cuando quede todo aclarado, podrá irse, si quiere, con ella. O pasar, no sé, acá, la noche de boda, lo que le dé la gana. ¿De qué está hablando, cuñado? De... El hecho que su administradora y yo estamos enamorados. ¡Braulio! ¿Qué cosa quieres, hermanita? La labor es así. Uy, eso es una magnífica noticia. ¿Dónde está ella si planificamos todos los detalles de la boda? Todos los que quieran. Y como les digo, pueden hacer acá sus lunes de miel si quieren. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué tardaste tanto, mi amor? ¿Me atardí de algo? Este... ¿Ese todavía? Oye, Germán, ¿qué problemas hay, eh? No, no, ninguno. Ah, bueno, qué bueno. Muchachito. ¿Y cómo así descubrieron el amor tan rápido? Bueno, Lily Monster, mira, nosotros... Se operaba a alguien. Y... Y la verdad no sabía quién ni cuándo vendría. Hasta que entró... Él al hotel y... ¿Y eso bastó para que las cosas sucedan así de rápido? Sí. Bueno, mi amor, agarra un ratito. Gracias. Bueno, señor Rivas, muchísimas gracias por todo. Me voy, pero... Le garantizo que jamás voy a olvidar este lugar. Eh... Yo... Yo tampoco, señor. Aquí encontré mi felicidad. No hacía algo de esta cosa que me va a poner sentimental. Señor... Espero que encuentre rápido quien me regulase. Y si nos necesita para algo, no dude en llamarnos por teléfono. Adiós. Felicidades, hermanita. Gracias, hermanita. Y tu piedad. Bienvenida a la familia. Solo una cosa más. Señor, en mi cuenta. ¡Es cierto! ¡Casi caigo! ¡Nadie se mueve de acá! ¿Y otra vez con la misma? ¿Sí? ¿Ah? Ah... Señor Carrado, perdón. ¿Va a dudar de mí también? O sea... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es una cara afuera! ¡Es una cara afuera! ¿Qué pasa, Josefa? ¡Señor! ¡Todos estos han estado de acuerdo para hacer lo que hicieron! ¿Qué cosa? Sí, señor. Mientras la rellenita lo emborrachó, estos dos, que ya se conocían de antes, robaron la caja fuerte y sacaron toda la plata y lo pusieron en un bolso de doble fondo. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué interesante! ¿Eso es cierto? ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Yo escuché! Cuando la plata le decía al pituquito ese que escondiera todo el dinero en ese maletín... ¡en ese maletín azul! Lo sorprendí, pero me agarraron las descuidadas, se me vaciaron los frenos y me fui metiendo. ¡Claro! Pero no contaban con mi astucia y me desaté. ¡Levanten las manos! ¡Que levanten las manos! ¡Que le lloró la mano! ¡Que levanten las manos! ¡Pero tú no! ¡Si alguien se mueve, le juro que le parto la cabeza! ¡Señor! ¡Señor! Todo lo que dice es mentira, señor. ¡Lladrona! ¡Chura! ¡A ti te lo rompo primero! ¿Quieres? ¡Quietos ahí! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Levanten las manos! ¡Levanten los brazos! ¡Las manos! ¡Que levanten las manos! Y no traten de escapar, ¿no? Porque a mí me dicen tiro loco. Y no por nada. Soy campeón de tiro al pichón. Con pistola, carabina y escopeta. ¡Así que no traten de escapar! Por acá no pasa. ¡Esa vez sí que no te agarran descuidada! ¡La policía! ¡La policía! ¡Qué pasa acá! ¿Usted es la policía? ¡Sí, señor! ¿Usted no es el guachi de hace un raro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ele es de la transportadora de dinero, ella? ¡No, entre hermanos gemelos, Saúl! ¡Ah, entre hermanos gemelos! ¡Sí! ¡Andrade! ¡No había presupuesto para dos actores! A ver, cuéntame todo. ¿Qué pasa acá? Le ahorró el trabajo. Bueno, yo no. Aquí, mi grupo de gente. Digo ella. Ella descubrió que estos son los autores intelectuales y rateros y choros. Ellos. Y estos dos son cómplices porque ella me emborrachó y este es una imbécil. ¡Ah, ya, ya no la agarras! ¡Ah, ya no la agarras! ¡Estos son los choros! ¡Yo los escuché! ¡Métalos al calabozo! No podrá escapar. Afuera, dos patrulleros. Esperando. ¡A ver! ¡Ábrese las manos! ¡Ábrese las manos! ¡Ábrese las manos! ¡Unos autores tiros! ¡Quietos! ¿Usted? ¡Va a contármelo todo! ¡Álse las manos! Bueno, esas son pruebas suficientes. Me han dado lo que han recuperado todo su dinero, señor. ¡¿Y ustedes?! ¡Andando! ¡No! 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 Josefa, no sé cómo darte las gracias. ¿Para qué se va a molestar, señor? Es que si no es por ti, se hubieran fugado con toda mi plata. Y para recuperarme hubiera tenido que pasar mucho tiempo trabajando duro, duro, duro y duro. Soy una buena empleada. Honesta, leal. Y una buena empleada siempre está dispuesta a defender a su patrón. Aunque éste la trate mal. Perdóname. ¡Oh, Dios mío! 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 No tiene importancia. ¿Ok? Tienes razón. No tiene importancia. Pero me arriesgué porque me daba mucha rabia pensar que esa flaca podía salirse con su gusto. ¿Llevándose la plata? No. Llevándoselo a usted. ¡Oh, Dios mío! ¡José! ¡Dame el palito! ¡Dame el palito! ¡Dame el palito! ¡Pásalo ahí! ¡Dame el palito! ¡Dame el palito! ¡Dame el palito! ¡Dame el palito! Toda ruma el palito. Todo este tiempo he vivido como un tonto. Per siguiéndola a ella e ignorándote a ti. Si quiere que lo desmienta, te va a llevar un chasco No, pero no sabes por qué digo eso ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no sé, ¿por qué? Porque estaba ciego A pesar de que tú no puedes escapar de mi panorama visual Nunca te había visto como te veo ahora ¿Y cómo me veo ahora? Flaca Como la mujer que siempre quise Ay, señor, no diga todo Está agradecido y punto Ahora cuando veo que peleaste conmigo Por mí, por mí Como una leona ¿Qué una leona? Dos leonas ¿Qué? Una manada de leones Descubrí que yo haría lo mismo por ti Y me sentí feliz ¿Lo dice en serio? ¿Tan en serio? Que te voy a hacer socia del hotel ¿Socia? ¿Eh? Naturalmente ¿O crees que vayas a ir en la cocina siendo mi esposa? ¿Está hablando en serio? Sí ¿Tan en serio que ahora mismo podemos empezar con la luna de miel? Encantado ¿Puedo tutearte? Sí, claro que sí Tú, tú Entonces ¿Qué hacemos? Dime ¿Qué hacemos? Dígamele usted La... No, 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 tranquila Así La tuta que te tarió Por haberte demarado tanto Tanto te ha demorado en descubrir que me amas Ponte inmediatamente un saco, una corbata Eso no cierra No, no, sí, cierra Sí, cierra Sí, cierra ¿Para qué? Para... Para llevarme al registro civil Y cuando salgamos de ahí Y cuando salgamos de ahí Cerramos el hotel Por una semana Para cosar centímetro a centímetro Y nuestros ardientes cuerpos Avance Avance Centímetro a centímetro no podemos Si no, no tardamos un año Participaron hoy Ricky Toso Mónica Torres Giovanna Valcarcel Carlos Torton Gabriela Anselmi Leslie Moscoso Y... Luis Eduardo Tudela Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!